Ustedes quieren que grabe, ¿verdad? So it's getting good over here. Ok, el in que depende de P es 12, menos 3 por P, y le puse esta función 1A. Ok, muy bien. Ahora, nos vamos a... No me nada más me fijo en el... Sí, sí. Ok, oferta, oferta de exportaciones, oferta de exportaciones. Ok, entonces, este... Ok, el precio, el precio más caro, más caro, de vodka, de vodka en Letonia, motiva, motiva a los productores suecos, a los productores, productores suecos. Buenos días, Jorge. A los productores suecos. Buenos días, Jorge. A producir más vodka. Elaborar más vodka. Déjenme, para que no se vea tan redundante. Elaborar más vodka. Ahorita dejo de hablar con un pintor. Elaborar más vodka. Ok, creo que ustedes siguen batallando, viendo esto de aquí abajo, entonces voy a cambiar acá. Ok, entonces, al interior de Suecia, al interior de Suecia, de Suecia, esto se manifiesta, se manifiesta como un exceso de cantidad, ¿De qué tipo? Eugenio, escogí una persona. Yo, Eugenio. Sí, escogí una persona. A ver a todos. Escoge una persona. Ah, Lady. Ok, Lady. Es un exceso de cantidad que van a producir de más. Ah, pues, de ofrecida. Sí, ofrecida. ¿Y qué van a hacer con ese exceso? No. Ok. Eugenio. ¿Escoge una persona? No. ¿Qué hacen con ese exceso? ¿Qué hacen con ese exceso? Que lo exportan. Exacto. Por eso. Se crea un exceso de cantidad ofrecida, ofrecida, que se va a exportar. Ok. Ok, entonces, ese exceso, ese exceso, ese exceso es lo que se exporta, exporta a Letonia. Ok, muy bien. Entonces, el ejemplo 2B, ejemplo 2B, calcula, calcula. La oferta de exportaciones. Voy a escribirlo todo aquí. La oferta de exportaciones. Ok, entonces, les recuerdo acerca de las funciones. Entonces, Q sub D, Q sub D asterisco, que depende de P asterisco, es igual a 30 menos 5 por P asterisco. Y Q sub S asterisco, que también depende de P asterisco, es igual a 10 por P asterisco. Ok, Eugenio, ahora sí escoge a la persona. Miguel. Ok, Miguel. Ok. La función de exportaciones, dame la fórmula, exportaciones que depende de precio, es exceso de cantidad ofrecida. No me lo sé, es que ahorita me hace pasar. Ok, pero en intro a la micro te enseñaron, ¿verdad? Exceso de cantidad ofrecida, ¿qué es? Sí, ¿cuál sería la fórmula? Te enseñaron exceso de cantidad ofrecida. Si no te acuerdas, no hay problema, pero no te acuerdas. No, no, no me acuerdo. Ok, escorre una persona. Polito. Ok, Hipólito, vale. La exportación es, el exceso de cantidad ofrecida es la cantidad, la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Muy bien. U S, U S asterisco, asterisco, que depende de P, menos, menos, Q sub D asterisco, que depende de P. Ok, ok, voy a pasar acá. Entonces, exportación que depende de P, se me olvidó los asteriscos aquí. Déjenme los añado y déjenme cambio de pintarrón. Para no dejar a Jorge atrás. Ok, entonces, vamos a sustituir. Ok, vamos a sustituir. Hipólito, escorre una persona. Alguien que le guste sustituir. Yair. Yair, dale, Yair, sustituye. Es lo tuyo. Sería que, perdón, 10 por P asterisco, muy bien. Menos 30 menos 5 por P asterisco. 30 menos 5 por P asterisco. Lo cual lo pongo entre corchetes. Ok, es muy importante. Ok, entonces, X asterisco, que depende de P asterisco. Va a ser igual a, ¿cuál era mi paso favorito en micro 3? Dale, por favor, Diego. Pues, no sé cómo sería, pero pues, quitar paréntesis. Quitar paréntesis. Un consejo, Diego. Nunca te pongas esa playera en clase porque llamas mucho la atención. El propio tema, te vas a copiar. Ok, 10 por P. Está muy bonita, pero me llama mucho la atención. Menos 30 más 5 por P. Sí, sí ven el cambio de signos. Es muy importante. Ok, entonces, esto va a ser igual a que Diego escoge una persona que también tenga una prenda que llame la atención. Marisa. Ah, es cierto. Marisa, sí. Ok, dale Marisa. Bueno, pues, sería 15 por P asterisco menos 30. Muy bien. 15 por P asterisco menos 30. Déjenme pongo eso menos P. Igual a X asterisco que depende de P asterisco. Ok. Y eso va a ser uno B, si me conozco. Sí. Uno B. Uno B. Y luego, uno B prima es ese. Uno B prima. Ok. Entonces, noten. Noten. Hasta lo voy a escribir. Un error muy común, un error muy común, común en exámenes, en exámenes, es no llevar, no llevar a cabo, a cabo correctamente, correctamente, el cambio de signos, el cambio de signos, signos, al quitar los paréntesis, paréntesis, o sea, el paso uno B prima. Ok. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. No me van a creer, pero hay gente que se pone muy nerviosa durante exámenes parciales y finales. Entonces, es un error sumamente común. Se les olvida. Alumnos de cuadro de honor, se les olvida, se les va. Se les va. Entonces, tengan mucho cuidado. No, no me gustaría que no obtuvieran puntuación plena por eso. Ok. Ahora sí. Inciso D. Libre intercambio en equilibrio parcial. Ok. Equilibrio internacional. Perdón. Equilibrio. EQBO. Internacional. Ok. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Calcula el equilibrio. Ejemplo 3. Calcula. L. Libre. Ejemplo 3. En libre intercambio. Ok. U sub L y sobre barra. Menos P sub L y sobre barra. Ok. Muy bien. Entonces, adivinen. ¿Qué tengo que hacer para calcular el equilibrio en libre intercambio? El precio del vodka en el mercado internacional y la cantidad que se va a comerciar. La cantidad que Suecia le manda a Letonia y que Letonia recibe de Suecia. Dale, por favor. Perales. Escoge una persona. Sara, dale. ¿Qué hago? Igualo la cantidad exportada con la cantidad importada. Muy bien. Entonces, tengo X asterisco P sobre barra L y igual a Y. Evaluado en P sobre barra L y. Ok. Vamos a sustituir. Entonces, la acabamos de sacar, ¿verdad? Es quince por P asterisco menos treinta igual a doce menos tres por P. Doce menos tres por P sobre barra L y. Y déjenme cambiar esto a P sobre barra L y. Muy bien. Ahora, lo que sigue es álgebra de secundaria. Realmente es lo que sigue. Dariana, ¿qué no puedes ver? La última fórmula. La última fórmula. Aquí. Este es doce menos tres por P sobre barra L y. Sí, gracias. Ok. Dariana, escoge una persona. De ahí. De ahí. ¿Qué hago de ahí? Bien fácil. De ahí. Ok, sí. Pero específicamente, ¿qué hago? Puedes pasar dos pasos. Ok, puedes pasar P de ahí a la derecha. P de ahí a la derecha. Creo que eso es de izquierda, ¿no? Ah, sí. Sí. Yo tengo el mismo problema. Vale. Y el treinta a la derecha. Sí, muy bien. Y termino con dieciocho por P sobre barra L y igual a cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ok. Y ahora de ahí divido ambos lados por dieciocho. P sobre barra L y es igual a cuarenta y dos sobre dieciocho. Ok. Si divido el numerador por tres y el denominador por tres, ¿qué sale? Catorce, ¿verdad? Catorce sobre seis. ¿Verdad? Sí. Igual a siete sobre tres. Ustedes pueden dejarlo así. No hay ningún problema. Año, por favor, díganme. En decimales, ¿qué sería? Dos punto treinta y tres. Dos punto tres, 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 tres. Sí. O, ¿cómo decían ustedes? Dos punto tres. P. 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 Dos punto tres, tres. Pueden dejarlo así. Ok. A veces en exámenes la gente me pone hasta ocho sitios decimales. Eso no es necesario. Les creo. Ok. Ok. Ya terminamos, ¿sí o no? Ya terminamos, ¿sí o no? ¿Qué falta? Faltan dos pasos grandotes. ¿Qué falta? Tentidades importantes y importantes. ¿Y tienen que ser? Iguales. Iguales. Muy bien. Tenemos que revisar. Entonces, ok, vamos a revisar. Este, ¿por qué no lo hacemos acá? Y toma, por un mano azul. Entonces, antes de borrar, hay algo que quieran ver, que no puedan leer, hay algo que no hayan entendido. Mande, Palomo. Al interior de Suecia, esto se manifiesta como un exceso, perdón, exceso de cantidad ofrecida. ¿Qué otro detalle? Jorge, Daniela. Ok, todo bien. Déjenme borrar aquí. Disculpen, ando un poquito perturbado porque, como siempre, ando bien retrasado. Y finalmente vi el famoso video no censurado donde Will Smith le da un golpe a Chris Rock. Y la bola de gente que está apoyando a Will Smith. Y mi opinión es esta. Subo mal lo que hizo. Y la verdad, admiro mucho a Chris Rock porque siguió con el show. Entonces, increíble. Le acaban de dar un golpe en Televisión Nacional y el cuate lo convirtió en chiste y siguió con el show. Y como a mí me gustan mucho los stand-up, los comediantes stand-up, sí siento muy feo por ellos, porque andan preocupados. Porque ahora dicen, no, Will Smith normalizó este tipo de cosas. Estás en un show, se sube cualquier tipo y te da un golpe. O, nunca me estaba contando cómo le aventaron un vaso en un show. Y digo, no, es un peligro eso. Pero bueno, ya, ya, ya me desahogé. Ok, ahora sí vamos a verificar. Vamos a seguir con el ejemplo. Este, ok, entonces, Dariana, escoge una función, importaciones, exportaciones. Importaciones. Ok, importaciones. In evaluado en P sobre barra LI. Esto es igual a 12 menos 3, ¿verdad? Por 7 tercios. Ok, Dariana, dale. Ah, bueno, ahí sí cancelé 3, entonces es 12 menos 7 y es 5. Sí, 12 menos 7 y esto es 5. Quiero ver puros cienes en el examen final cuando llegue eso. Disculpe, profe, ¿puede cambiarla? Sí, como no. Perdón, se me olvidó. Ok. 5. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, Dariana, escoge una persona. Carlos. Ok, Carlos, exportaciones. Evaluados en P sobre barra LI. Esto es igual a 15 menos, ¿qué dijimos? Perdón, 15 por 7 tercios, ¿verdad? Sí. Menos 30. Ok, dale. 15 por 7, 35 menos 30. Muy bien. 35 menos 30. 5 también. 5. Muchas gracias. X asterisco, P sobre barra LI. P sobre barra LI. X asterisco, P sobre barra LI. Entonces, salió igual. Muy bien. Felicidades, acaban de hacer su primer ejercicio de equilibrio parcial. Y como pueden ver, es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. ¿Qué tan sencillo creen que es elaborar este tipo de ejercicios? Muy bien. ¿Y qué tan sencillo es calificarlos? Entonces, ¿qué tan probable se hagan al examen final salgan uno de esos ejercicios? Sí, es muy probable. Entonces, ya no me pregunten, ¿qué va a venir al examen? Ya, es obvio lo que va a venir al examen. Hay pruebas que me dicen, no les digas eso. No, no hay ningún secreto. 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 Es importante, por favor, es importante verificar, verificar que las exportaciones sean igual a las importaciones. Eso va a ser más importante cuando entremos ya anceles y restricciones voluntarias al comercio exterior y todo eso. Pero sí, está la exportación, perdón. Pero sí, es muy importante verificar. Entonces, aunque no les pida que verifiquen con las dos funciones, hagan. Ok, ahora vamos a ver el primer instrumento de política comercial para anceles. Creo que ya sabemos lo que es una ancel. Entonces, ok, ancel en equilibrio parcial. Arancel en equilibrio parcial. Ok, a historieta. El impacto, el impacto de un arancel, de un arancel, depende, depende del tamaño, tamaño del país que lo imponga. Ok, tamaño es una palabra muy capciosa en economía internacional. Voy a tratar de ser muy específico acerca de qué es un país grande, qué es un país chico a lo largo de esta parte del curso. Ok, entonces, supongamos que Letonia es suficientemente grande, suficientemente, mente grande para afectar, para afectar el mercado internacional del vodka. Ok, supongamos que Letonia puede imponga. Ok, supongamos que Letonia puede imponer un arancel. A, R, R, igual a un euro. Ok, disculpen, no sé cómo escribir el símbolo del euro muy bien. Un arancel. Ok, vamos a repasar tantito. Un arancel. Es que, ¿qué es un arancel? Y ahí, escoge una persona. Miguel. Ok, Miguel. Es un impuesto a la importación. Muy bien, es un impuesto a la importación. Es un impuesto. Es un impuesto. Miguel, escoge a alguien, alguien que le encantó intro a la micro. Que le cambió la vida. Eugenio, Eugenio. Ok, ¿qué hace un impuesto? ¿Qué se paga? Para el precio. ¿Qué pagan? Pagan los consumidores. ¿Y el precio que reciben? Sí, muy bien. Eso es lo que va a pasar aquí también. Ok, entonces, causa, causa. Una separación, separación del precio, del precio que pagan los consumidores, consumidores. Es decir, creo que Suecia es el importador o el exportador, recuérdame. Es el exportador, ¿verdad? Suecia. Sí. Sí, gracias. Los consumidores, entonces, son el letónico. Ah, pues sí, es el que va a poner la noción. Y los productos que pagan y el precio que reciben, el precio que reciben los productores. Suecia. Entonces, como pueden ver, algo que les dije, creo, desde micro 3. Siempre, nunca van a dejar de estudiar intro a la micro. No, no importa. Hasta en doctorado van a volver intro a la micro. Ok, entonces, esta separación de precios. Perdón, los precios, los precios se separan, los precios se separan, los precios se separan, se separan, hasta que P sub a R, el precio del vodka con el arancel en Letonia, menos P sub a R asterisco, el precio, el precio con el arancel del vodka en Suecia, es igual a un euro. Ok. Ok, entonces, esa separación. Vamos a ver lo mismo que se vio en intro a la micro. Perdón, pero en vez de hacerlo en una sola gráfica, tenemos que hacer esto en tres, porque hay dos países involucrados, tres mercados. Ok, terminamos con una situación. Terminamos. Ay, están a punto de llamarme la atención. Dos. Terminamos con una situación. Con una situación, situación inesperada, realmente es inesperada, para, para, muchos no economistas, economistas, o como yo les llamamos aquí los mugles, ok, para los no economistas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Tengo P sub a R asterisco, P sobre barra LI, y P sub a R. Ok, entonces, cuando se impone el arancel, Suecia pasa de recibir P sub L sobre barra, a recibir P sub a R asterisco. Y los consumidores en Letonia pasan de pagar P sobre barra LI por botella de vodka a P sub a R. P sub a R. Doble flecha, porque es lo mismo. P sub a R asterisco va a ser menor que P sobre barra LI, y a su vez va a ser menor a P sobre P sub a R, perdón. Entonces, los no economistas saben que un arancel aumenta el precio del bien en el país importador. Pero lo que muchos de ellos no toman en cuenta es que disminuye el precio del bien en el país exportador. Eso lo sorprende, ok, eso lo sorprende. No es algo que se espera, ok. Si la economía de un país es suficientemente grande, aquí les va la semidefinición de una economía grande. Su política comercial, su política comercial, comercial, afectará, afectará los precios, los precios en otros países. El arancel de Letonia, el arancel de Letonia, deprime, deprime el precio del vodka, el precio del vodka, vodka en Suecia. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, ok. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar aquí. Ok, entonces seguimos con la historieta, ok, con cajitas. Ok, entonces P menos P asterisco es menor al arancel que es igual a un euro, ok. Digamos que esa es la situación, P menos P asterisco es menor al arancel. La diferencia entre los precios ahorita no es el arancel, es menor a él, ok. Entonces, C3 Spirus. Vodka, el vodka no entra a Letonia porque no ha pagado el arancel. Permanece, permanece en Suecia. Ok, es una pequeña fábula. Realmente lo que sucede es permanece en la aduana y de ahí no sale hasta que pagas el arancel. O puedes ir a la cárcel por contrabando. Ok, entonces, te dan la opción. Ok, entonces. C3 Spirus, C3 Spirus, dos flechas. Eugenio, escoge una persona. Pedales. Ok, pedales. ¿A dónde quieres ir? ¿Para abajo o para la derecha? Para la derecha. Para la derecha, ok. Si el vodka permanece en Suecia, para él, ¿cuál es la relación entre Q sub S asterisco, evaluado en P asterisco, y Q sub D asterisco, evaluado en P asterisco? ¿Es más alta? ¿Es más alta? Permanece en Suecia. Sí. Creo que lo dijiste bien. Nada más quiero que lo... Más alta la oferta. Más alta la oferta. Más alta la oferta. La cantidad ofrecida. Muy bien. Entonces, no voy para acá. Un coco. Podría usar a la izquierda. Ok. Esperales, escoge una persona. Dile. A ver, dile. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tipo de exceso? Está bien fácil. ¿Exceso de eso? ¿Pasa? Sí. Exceso de cantidad ofrecida. Exceso. Exceso de cantidad ofrecida. Ok. Dile, escoge una persona. Marisa. Marisa. ¿Qué debería pasarle a P asterisco al precio del vodka en Suecia? Exceso de cantidad ofrecida. ¿Qué tipo de presión le pone al precio? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Muy bien. Hacia abajo. Entonces, reprima el precio. P asterisco, P asterisco, disminuye, disminuye. Ok. Entonces, ahora, el vodka no entra en Letonia. Entonces, Marisa, escoge una persona. Rubén, ¿cuál es la relación entre cantidad demandada y cantidad ofrecida en Letonia? Es mayor la cantidad demandada. Muy bien. Es mayor la cantidad demandada. Rubén, ¿escoge una persona? Carlos. Carlos. ¿Qué tipo de exceso tengo aquí? De cantidad demandada. Muy bien. Exceso de cantidad demandada. Demandada. Ok. Ceteris, paribus. Carlos, escoge una persona. Michelle. Michelle, ¿qué tipo de presión le pone al precio del vodka en Letonia? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. Entonces, flechita para acá. Flechita para acá. Ok. Esto sigue hasta que P sub a R menos P sub a R asterisco es igual al arancel, que va a ser igual en estos ejemplos a un euro. Esa es la historieta. Esa es la historieta que se cuenta. Es muy tradicional. En casi todos los libros de comercio internacional así lo explican. Ok. 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 Ah, ya tengo que acordarme de tomar agua. Este, ya terminé una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Tengo que tener mucho cuidado ahora con usar esta palabra mugurcio, otras expresiones. Porque he notado que los no economistas se enojan mucho conmigo. Ok, déjenme borrar aquí. Los mugurcio no son conmigo. ¿Mande? Los mugurcio no son conmigo. Sí. Ok, déjenme borrar aquí y déjenme caer el pintar. Ah, por cierto, el sábado vamos a tener una alta concentración de mugurcio aquí. Es la sesión informativa. Yo voy a ser parte del elenco. Ray Galán les va a explicar la historia de la facultad y el ritmo de estudio de aquí y qué puedes hacer con una licenciatura en economía. Yo les voy a dar una breve exposición acerca de microeconomía. Johanna Chapa les va a dar una breve exposición de macroeconomía. Carla Ramírez les va a explicar todos los trámites. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde todos van a preguntar ¿Cuándo puedo irme el intercambio? Ok, no somos agencia de viajes. Les tengo que decir, no somos agencia de viajes. Pero el intercambio, ¿cuándo puedo? Sí, es lo único que preguntan. Es lo único que preguntan. Tengo que pagar la rata. ¿Mande? Al final que sale de la rata. Sí. Para hacer el equilibrio. Ahora sí, la gráfica. Cochina. Gráfica. Ok. Todos los libros. Todos los libros. Todos los libros. Todos los libros. Tienen. Tienen. La siguiente gráfica. La siguiente gráfica. Ok. Es el antes y después. Es el antes y después. Después. De dos situaciones. De libre intercambio. Y de arancel. De la imposición del arancel. Ok. La gráfica consiste. La gráfica. De hecho es un grupo de tres gráficas. La gráfica. La gráfica. Consiste. Consiste. De. Tres gráficas. Tres gráficas. Letonia. Letonia. Mercado internacional. Mercado internacional. Mercado internacional. Y Suecia. Ok. Entonces. Doctor. Que dice. Es el antes y después. De la vez. El cambio. ¿Y de qué? Arancel. Ahí va. Entonces. Es el antes y después. En tres mercados. Ok. El antes y después. De hecho. En dos mercados. A ver. Déjenme borrar aquí. Ok. Entonces. No voy a seguir el orden de los apuntes. No creo. Porque con los apuntes lo hice todo así. Si pueden ver. No. Lo hice simultáneo. Lo hice simultáneo. ¿Se fijan cómo ha cambiado la objetividad? Así no me necesito. No. ¿Qué es? Bueno. No vamos a morir todos. Ok. Pero sí. Lo hice así simultáneo. Ok. Ok. Pero. ¿Mande? Sí. No. Ya no. Pero ya. Ya se me quitó la paranoia. Ok. Entonces. Lo que voy a hacer es gráfica por gráfica. Poner la situación en autarquía. En el centro voy a poner la situación en libre mercado. Entonces voy a andar brincando de mitad de pintarron a mitad de pintarron. Ok. Dejen mucho espacio a la izquierda. Dejen mucho espacio abajo. Primero voy a dibujar la situación en Letonia. Letonia. Esta es la gráfica A1. Ok. 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 Es un mercado. Entonces. ¿Qué tenemos en los ejes? Juan. Escoge una persona. Sara. Dale. Muy bien. Precio y cantidad. Entonces voy a poner Q. En el eje horizontal. Voy a poner P. En el eje vertical. Ok. Entonces. Tengo una demanda. Todo recto. Voy a hacer todo en rectos. Ahora. El cruce. Quieren que sea relativamente alto. Este es Letonia. Entonces el cruce. Quieren que sea relativamente alto. Y este es el precio en autarquía. Y esta es la cantidad en autarquía. Ok. Ok. Ahora nos vamos a pasar a Suecia. Va a estar en este pintarrón. Entonces permítame. Ok. Me voy a borrar aquí. Por favor. Por favor. Ustedes pueden hacer esto muy fácil en sus cuadernos con una regla. Yo voy a batallar un poquito más. Entonces igual. Aquí. Eje horizontal. Eje vertical. Eje vertical. Ok. En este eje horizontal. Pongo Q sobre barra. Así lo voy a dejar. Y en este. P sobre barra. Este es el mercado. Internacional. A2. Sí. Lo puse como un cuadrito. Y luego me paso acá. Ahora listo. Ayer va. Y esta va a ser. Mande. Pequeña. ¿Qué tan importante es el mercado internacional que se encuentre en medio? Porque las palabras lo puse en medio. Ah. Para mí es muy importante. Porque si no me norteo. O sea. Es para mí. Es importante. Yo así aprendí a dibujar esto. Es Carlos el que está hablando. ¿Verdad? Sí. Ok. No se nota. Estás moviendo la boca. Entonces es muy acá. Es como una voz que sale de la mesa. Entonces sí. Sí. Ahora que aquí está hablando. Ok. M. Y luego aquí. Esta Suecia. Q asterisco. Y aquí es P asterisco. Y te lo voy a poner acá. Suecia. A3. Ahí está marcado. Ya. Cérdame. Ahora quiero. Una demanda. La voy a dibujar relativamente plana. Y una oferta también relativamente plana. Para tener un precio bajo. P asterisco. Out. U asterisco. Out. Y este es S asterisco. Ok. Y este es Q asterisco. Y déjame un fijo. Bueno. Déjame estirar eso un poquito más. Por si los muestras. Ok. Muy bien. Ahora. La demanda de importación es. ¿Dónde es cero? ¿Dónde es igual a cero? ¿Se acuerdan? Que dijimos. 12 menos 3 por P. Va a ser cero ¿dónde? En autarquía. Muy bien. Entonces. Lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar este precio en autarquía. Y lo voy a mover aquí. P out. Ese es el intercepto vertical. De la demanda de importaciones. Ahora. Es lo mismo aquí. La oferta de exportaciones va a ser cero. Cuando el precio sea igual al precio en autarquía en Suecia. Por eso voy a transferir este punto. Para acá. Y este va a ser. P sub out. Asterisco. Ok. Este es el intercepto vertical. De la oferta de exportaciones. Y ahora. Dónde cruzan. Esta es la cantidad que se va a comerciar. U sobre la ley. Y este es el precio vigente en el mercado internacional de vodka. P sobre la ley. Si vieron eso. Voy a hacer una pausa aquí. Hay una parte de las gráficas que no le entienden. Hay una parte de las gráficas que no le entienden. Ok. Pregunta. No los quiero sesgar. No los quiero sesgar. A un buen cubero. ¿Qué tan difícil es graficar esto en un examen? Hasta ahorita no. Se va a poner más cochino después. Ok. ¿Qué consta que dijeron? Ok. Entonces. Lo que tengo que hacer. Es transferir el precio en libre intercambio. A la gráfica A1 y A3. Es hora barra de ley. Donde este precio corta la demanda. Voy a marcarlo como. U sub D. Libre intercambio. Donde corta la oferta. U sub S. Libre intercambio. ¿Y esta distancia es igual a qué? Es igual a que esa distancia. Dale por favor. Este. Palomo. Escoge una persona. Sotelo. Sotelo. El exceso de cantidad. Muy bien. Y en comercio internacional. ¿Cómo le llamamos? Importaciones. Muy bien. Importaciones. I. 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 O lo hago en P sobre barra de ley. Ok. Entonces paso. P sobre barra de ley para acá. Marco aquí. Marco aquí. Ok. Donde este precio. P sobre barra de ley. Donde este precio corta la demanda. Lo voy a marcar como. U sub D. Asterisco. Libre intercambio. Donde corta la oferta. U sub S asterisco. Libre intercambio. Y esta distancia. Es que. Este. Es. Las exportaciones. Las exportaciones. X asterisco. Evaluado en P sobre barra de ley asterisco. Noten una cosa. No estoy siendo consistente. Esta distancia. Y no evaluado en P sobre barra de ley. P sobre barra de ley. Tiene que ser igual a. X asterisco. P sobre barra de ley. Eso se debe a que no tengo reglas. Lo estoy haciendo a mano libre. Ok. Si pongo esto en un examen. Voy a tener consideración. No tiene que ser exactamente igual. Se están trabajando. No. Ok. Ok. Muy bien. Ahora. Déjenme ver que sigue. Déjenme ver que sigue. Ya hice eso. Ya hice eso. Ya hice eso. Ya hice eso. Ok. Ahora vamos a poner el arancel. Entonces. Ok. Letonia quiere seguir importando vodka. Pero no tanta. Entonces el gobierno de Letonia. En su gran sabiduría. Va a poner un arancel. Ok. ¿Dónde está el precio del vodka con el arancel en Letonia? ¿En dónde aquí? ¿En dónde va a estar? Dale por favor. Este Dariana. Por el precio. ¿De? ¿Del precio no está aquí? No. Porque pues. Entonces. Está peor. O sea. Sí. ¿Esta entre? Entre. ¿Qué? El precio no está aquí. Porque el precio del intercambio. Muy bien. Está bien. Entonces lo voy a poner exactamente ahí. Ahí está. Eso va a ver. Ahora sí. Pongan chanditos. Ok. Ahora. Ustedes tienen una opción. ¿Se quedan en Letonia? ¿O pasan al mercado internacional? Juan. ¿Pasan al mercado internacional? ¿Internacional? Ok. Fíjense lo que va a suceder. Me voy a ir al mercado internacional. Voy a marcar esto P sub R. Ok. Ahora. Lo que va a pasar es esto. Va a pegar el precio aquí en la demanda de importaciones de Letonia. Y luego va a ser como las balas de este. ¿Cómo les dicen en español? Hollow Point. Punto vacío. ¿Nunca han visto un cartucho de punto vacío? Es como una bala. Nada más que tiene un hoyito en la punta. No tiene una punta. Tiene un hoyito. Entonces lo que hacen es que hacen esas balas. ¿Alguien sabe? No son las de salva. No creo que sean las de salva. Una bala de ese tipo entra al cuerpo. Y en vez de salir en línea recta. Baja. Para maximizar el daño. Sí. Empieza a dar vueltas adentro de tu puerta. Ok. Y sale por tu. Sí. Ok. Entonces. Va a ser lo mismo. Este precio. Se va a ir de aquí abajo. Y aquí voy a marcar Q sub R. Y ahora. De aquí. De la oferta de exportaciones sueca. Se va a Suecia. Y aquí voy a marcar P sub R asterisco. Si ven cómo viaja ese precio y cómo termina afectando. Desde aquí. Izquierda. Este es P. Sub R asterisco. Yo solo tengo una duda pequeña. Mande. Ya ve que en el equilibrio original sin el arancel la cantidad importada es igual a la cantidad exportada. Sí. Con el arancel ambas disminuyen pero disminuyen en la misma manera que siguen siendo iguales o disminuyen en la misma manera que siguen siendo iguales o disminuyen en la misma manera. De la misma manera y por eso. No se va a notar nuevamente por mi poca habilidad de dibujar bien o en línea recta, sin regla. Pero sí, tiene que ser igual. Ok, ahora sí, vamos con Letonia. ¿Qué pasó? Tengo que marcar el nuevo exceso. Entonces, marco aquí el punto donde cruza oferta, donde cruza demanda, bajo, bajo. Ok. ¿Quién? Mande. Porque el precio del arancel está bajo del libre intercambio en Suecia. Ah, porque acuérdate, el arancel, el arancel no le permite a Suecia exportar lo que exportaba antes. Entonces, ese vodka que permanece en Suecia deprima el precio. Te habíamos dicho, ¿verdad? La cuña. Es el impuesto. El precio que recibe el productor después del impuesto disminuye. Es más bajo. ¿Dónde quedó a mí? Ok. Entonces, pasemos aquí. Ok. Entonces, aquí es donde empieza el tráfico. Entonces, aquí abajo. Aquí abajo. Ok. Esta distancia azul ahora es in P sub a R. Evaluado en P sub a R. Ok. Ahora, vámonos acá con Suecia. Y marco donde cruza la demanda. Marco donde cruza la oferta. Bajo. Bajo. Y, nada, me faltó un detalle allá. Ahorita lo pongo. Ok. Este punto a la izquierda es Q sub a R. Evaluado en P sub a R asterisco. Déjenme. Está muy emocionado. Este punto a la izquierda es Q sub a R asterisco. Evaluado en P sub a R asterisco. Este punto a la derecha es Q sub a S asterisco. Evaluado en P sub a R asterisco. Y la distancia entre los dos es exportaciones asterisco. Evaluado en P sub a R asterisco. Ahí está. Ok. Y luego, acá, lo que se me va a poner fue esto. Este es Q sub S, super índice a R. Q sub D, super índice a R. Siguiendo este formato. Entonces, déjenme. Esto está bien, pero nada más para que quede consistente. Lo que escribí está bien. Pero nada más para que quede igual, porque está compulsivo y obsesivo. Este es Q sub D asterisco a R. Y este es Q sub S asterisco super índice a R. Ok. ¿Queda algún otro detalle? Sí, un detalle final. Ok. El detalle final es este. A mí lo que me gusta hacer con el país que pone el arancel y en el mercado internacional es marcar la distancia entre P sub a R asterisco y P sub a R. ¿Esta distancia es igual a qué? ¿Es igual a qué? ¿Me puede cambiar de pizarrón, por favor? Sí. ¿Es igual a qué? ¿Esa distancia vertical? Arancel. El arancel. Muy bien, mi amigo. Este es el arancel. Y luego, paso este cuate al etónico. P sub a R asterisco, perdón. Paso el cuate. P sub a R asterisco. Lo paso acá al etónico. Y más de lo mismo. La distancia entre P sub a R y P sub a R asterisco es el arancel. Y creo que esa es toda la gráfica. Es una de las gráficas más, no complicadas, pero más, este, más laboriosas que van a ser en su carrera. Este tipo de gráfica. Perfecto. No, no. En la de su vez que no falta poner el precio del etónico, el arancel, ¿puedes hacerlo? O sea, sí, continúa ahí. No tienes que. Puedes, de hecho, dejarlo así y no marcar el arancel en otro lado. Y está bien. O puedes dejarlo aquí y no marcar el arancel acá. Quiero que lo marquen en una de las gráficas. Puede ser cualquiera de las tres. Entonces, ¿hay alguna pregunta acerca de esta gráfica? Mande, Carlos. Dijimos que ahora con el arancel era la cantidad de importación iguales o el valor de... Ah, buena pregunta. En este caso es la cantidad. La cantidad. Sí. Entonces, esta distancia azul debería ser igual a esta distancia azul. Y cuando habíamos mostrado que los valores eran iguales, ¿eso ya no se cumple? Porque los precios son diferentes. Muy buena pregunta. El modelo estándar es uno de equilibrio general. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Los precios son diferentes y las cantidades son iguales. Entonces, sí, se dan diferentes valores. Tiene que ser. La cantidad es la misma. Tiene que ser. Entonces, no es justicia con un propio... Pero libre intercambio, sí. Ah, entonces, ya, finalmente. Estoy usando algo llamado cerebro. Sí. Este, la mejor respuesta es esto. El arancel distorsiona eso. El libre intercambio, Carlos, en los precios son iguales. Y también las cantidades. Entonces, se da justicia conmutativa. El valor de importaciones es igual al valor de importaciones. Pero con una distorsión como un arancel, esa sagrada igualdad se viola. Ok. Sí. Muchas gracias. Ok. Lo que Carlos nos acaba de explicar es algo que se puede poner en un examen. Entonces, ojo. ¿Cómo? No, ya no. Lo voy a escribir, no se crean. Lo voy a escribir. Ok. Pero hay alguna pregunta acerca de la gráfica. Algo que no puedan ver. Algo que no haya quedado claro. Yo sé que está medio chueca. ¿Qué tan complicado creen que es dibujar esto en un examen? Muy complicado. ¿Y qué complicado creen que es calificarlo? Tiene muchos detallitos. Eso no implica que no vaya a venir en el examen. Apréndansela. No es tan difícil. Con la práctica se vuelve más fácil. Pero no es algo que, especialmente en un parcial, no es algo que un profe con experiencia vaya a poner. En un final a lo mejor. Tienes más tiempo de calificar y tienes más tiempo para impartir el examen. Pero en un parcial, nada más estás haciendo la vida de cuadritos como un profe. Y añade calificar 40 de estos. Y ahí le faltó. Ok. Entonces, vamos a poner lo que dijo Carlos. Te vamos a borrar. Y voy a cambiar de pintarón. Ok. Entonces, vamos a borrar aquí. Ok. Alguien que no sea Carlos. ¿Qué dijo Carlos? Muy bien. El arancel distorsiona la justicia. Dio la justicia con nuestro activo. Entonces, observación. Observación. Y en Carlos. Por eso es importante venir a la lección. Porque lo que voy a escribir ahorita que nos dijo Carlos, no está aquí. No está en las diapositivas PowerPoint. Por eso nunca me gustó PowerPoint. Observación de Carlos. Ok. En libre intercambio. En libre intercambio. Hay justicia. Hay justicia. Conmutativa. Conmutativa. Es decir. P sobre barra L.I. Por importaciones evaluado en P sobre barra L.I. Ese producto es igualito. A P sobre barra L.I. X asterisco. Evaluado en P sobre barra L.I. Ok. Justicia conmutativa. Pero el arancel. Pero. Al imponer. Al imponer. El arancel. El arancel. Esta justicia. Se viola. Entonces lo voy a poner así. Las importaciones. Voy a ponernos dos partes. Importaciones evaluado en P sub a R. Son iguales a las exportaciones. Evaluados en P sub a R asterisco. Punto y coma. Pero. P sub a R. Es mayor. A P sub a R asterisco. Ok. Por lo tanto. P sub a R. Por importaciones evaluado en P sub a R. Ya no son iguales a. P sub a R asterisco. Por. Exportaciones. Asterisco. Evaluados en P sub a R. Me falta un asterisco aquí. Entonces muchas veces Carlos. Aprendimos algo. Fuera del guión. Es lo que me gusta de la lección en vivo. La lección. Esto no se puede hacer muy fácilmente en vivo. Pero en vivo si lo puedes hacer. Ok. En vivo es muy fácil. Que la lección cobre vida. Así le llamo eso. Que la lección cobre vida. Entonces cuando venga el niño de oro. Recuérdenle. Recuérdenle eso. Ah. Y eso tiene que tener una sobrevaro. Un sobrevaro. Sub a R. Mande. Sí. Tienen mi permiso de llamarle así. Cuando venga. Ey niño de oro. ¿Sabes que el arancel vio la justicia conmutativa? Ok. Entonces voy a. ¿Puedo tomar el voto? ¿Por favor? Sí. ¿Puedo tomar a todos? Una panorámica. Una panorámica. Bien exigente. Como repre estamos para. Como placer a la gente. Sí. Muy leve. Ahí se sale movido. De mi modo. Ok. Ok. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Fíjate la cosa. La primera vez que dibujas este tipo de gráficas. Y tienes que borrarlos. Hasta te pones triste. Te quitó tanto trabajo dibujarlos. Ok. Vamos a borrar. Ok. Muy bien. Entonces. ¿Cuál es la situación? Aquí en. ¿Dónde están mis marcadores acá? Ok. En estas gráficas. En estas gráficas. se aprecian. Se aprecian. Se aprecian. Dos pares. Dos pares. Dos pares de. Efectos. Causados. Causados. Por. Por. El arancel. Ok. En Letonia. En Letonia. El precio. Aumenta. Aumenta. P sub a R. Sobre. P sobre barra. L I. Y el exceso. Y el exceso. De. Cantidad demandada. Demandada. Disminuye. Disminuye. En Suecia. En Suecia. En Suecia. Suecia. El precio. El precio. Disminuye. 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 P sub a R. Asterisco. Es menor. A P sobre barra de L I. Y el exceso. De cantidad. Y el exceso. De cantidad. Ofrecida. ¿Verdad? Ofrecida. Sí. Ofrecida. Disminuye. Disminuye. Ahorita le dejo de hablar a mi compadre Cintarrón. Esta es una de las gráficas. Bueno. Noten. No debería escribir esto. Pero bueno. Ahí está mi libro. Esta. Esta. Es. Una. De. Las gráficas. Las gráficas. Más cochinas. Más cochinas. Ok. Que tendrán que dibujar. En la carrera. Que tendrán. Que. Que. Dibujar. Dibujar. En. La carrera. Entonces. Lo que voy a hacer. Les voy a dar tres consejos. No los voy a escribir. Aquí los tengo en el PowerPoint. Y voy a subir el PowerPoint. Al equipo de Teams. Ok. Los tres consejos. Dejen mucho espacio debajo de cada gráfica. Y a la izquierda de cada uno de los ejes. Porque van a tener que marcar. Un chorro de detallitos. Ok. Segundo. Dibujen las gráficas. Esto me ha ayudado mucho. Dibujen las gráficas. De izquierda a derecha. Letonia. Mercado Internacional. Suecia. Si no tienes el mercado internacional. Aquí en medio. Creo que se complica mucho la historia. Creo que es más sencillo la exposición. Si lo pones ahí en medio. Entonces. También muy importante. Dibujen la situación en autarquía. Primero. Luego la situación en libre intercambio. Ya está el último. Dibujen la situación. Después de imponer el arancel. Váyanse en ese orden. Les voy a ayudar. Algunas personas se brincan en ese orden. Y se descontifla la gráfica. O sea. No. No queda igual. Ok. Nada más. Creo que hay que ver este programa. Como para colaborar. Hay nada más. Vamos a ir a poner el precio de arancel. Pero de tono. Y pueden hacerlo. Si quieren. Bien. Entonces. ¿Quieren hacerlo? Miren. Prensión de arancel en la zona. Y lo tomamos la distancia vertical. Y este es el arancel. ¿Qué pasó? ¿Quién me hizo así? Bueno. ¿Puedo ver, Alex? Ok. Diego se apuntó. Claro. No sé. Como los juicios. Está presente el hombre que cometió el sí. Ok. No, no me enojo. Nada más. Deberíamos tener masajes aquí en la facultad. Especialmente en pruebas de exámenes finales. Ya la pago. ¿Qué? No, masajes. No, masajes. Masajes. Hay masajes. Masajes. De esos de silla. Los que te dan el aeropuerto. En el aeropuerto de la Ciudad de México hay masajistas chinos. Si les pongo a esa fe. Sí. Por favor, no pate el cama. Tiene varios de esa fe. ¿Puedo cambiar de pizarrón, por favor? Sí, ¿cómo no? Ok. Ahí está. ¿Estoy formado? Ok. Sí. Calcular. Calcular. Los efectos. Los efectos. Efectos. Ok. Entonces, por medio de estas ilustraciones que estoy borrando. Por medio de estas ilustraciones. Estas ilustraciones. Nos damos cuenta. Nos. Damos. Cuenta. Cuenta. ¿Cómo? Calcular. Calcular. Los precios. Los precios. En Letonia. En Letonia. Y Suecia. Suecia. Con el arancel. Así como. Así. Como. Lo que se importa. Con el arancel. Y. Lo que Suecia exporta. Ex asterisco. Evaluante. Suba. Y. R asterisco. Lo que se importa. Y lo que se exporta. Ok. Déjenme. Me fijar una hora. Entonces. Ejemplo 1A. Ejemplo. 1A. De hecho. Cuando empecé. Eran 9 minutos. Están 15 minutos. Ok. Ejemplo 1A. Sea. El arancel. Igual a un euro. Ok. El arancel. Este. Que Letonia. Déjenme. Lo que escribe. Letonia. Letonia. Pone. Un arancel. Arancel. Al vodka. Sueco. El arancel. Es igual a. Un euro. Un euro. Ok. Entonces. Calcula. Calcula. P suba R. Y. P suba R. Asterisco. Tenemos que jugar con símbolos. Para hacer esto. Y ahorita les explico. Si quieren. Redibujo la gráfica. Del mercado internacional. Para explicarles. Cómo llegó ese resultado. De hecho. Déjenme hacer eso. Déjenme. Borrar aquí. Y redibujar esa gráfica. Entonces. Mercado internacional. A2. Mercado. Mercado internacional. A2. Ok. Tengo. Eje vertical. Eje horizontal. Cero en el origen. U sobre barra. En el eje horizontal. P sobre barra. En el eje vertical. Y tengo. I. Que depende de P. Y este intercepto es P suba U. Tengo. X asterisco. Que depende de P asterisco originalmente. Y este es. P suba U. Asterisco. Tengo el equilibrio. En libre intercambio. U sobre barra. Leí. P sobre barra. Leí. Y. Tengo el arancel. Entonces. Como dijo Dariana. El precio con arancel de la etonia. Está entre el precio de autarquía. El precio de libre intercambio. Llega. Le pega. A la demanda de importaciones. Y como bala. Baja. A la oferta de exportaciones. Y tengo. U suba R. Sobre barra. Esto. Te dice. Cómo calcular los precios. Ok. Luego hago esto. Y este es P suba R. Asterisco. Y esta distancia. Es igual a la arancel. Ok. Entonces. Ahora. Volviendo aquí al ejercicio. Voy a dejar esta gráfica lo más que pueda. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé? Que el arancel hace. Porque la etonia. Es una economía suficientemente grande. Para afectar al mercado de boca. ¿Cuál es la diferencia? Entre P suba R. Y. P suba R. P asterisco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que sé? ¿Cuál es la diferencia? Carlos. Uno. Uno. Muy bien. El arancel. El arancel. ¿Qué es igual a uno? Ok. Ahí lo voy a dejar. O sea que. O sea que. P suba R. Es igual a qué. Es igual a qué. Sotero. Es igual a uno. P asterisco. Uno más. Muy bien. Uno más. P suba R. Asterisco. Ok. Lo voy a llamar. Z1. Eso. Esa es la relación. Ahora. ¿Ven a uno? Sí. Ahora metemos. Sí. Ahora meto. Z1. Z1. ¿Quién? La demanda de importaciones. La demanda de importaciones. No, pues para. Déjame. No, yo te subo. Sí. Nada más eso. Nada más eso. Entonces. Fíjense en esta transformación. In que depende de P suba R. Se va a transformar a. In que depende de uno más P suba R asterisco. Y eso se simplifica a. In. Que depende de P suba R asterisco. Este es Z2. Ok. Esa va a ser Z2. Lo que estoy haciendo es esto. Estoy tratando. Estoy aprovechando esta relación. Estoy poniendo la demanda de importaciones como función de P suba R suejo. Ok. Ya terminé la serie de pintarrones. Quiero dejar esa gráfica ahí. Hay algo que no hayan entendido. Hay algo que no puedan leer. Profe. No. No. Dice. En esto gráficas ofrece a dos pares de efectos y ya no está al final. Causados por el arancel. Oye, profe. Pero es mentira eso, ¿no? Del segundo al tercer paso. Porque in de P a R es menor. Y eso va a ser mayor la cantidad. Mando. O sea, el segundo paso, el tercero, en los términos, en las igualdades de in de 1 más P a R igual a in de P a R asterisco. Ok. ¿Por qué va a ser falso? Si observo la gráfica y lo hace con el P a R en realidad. O sea, ¿usted lo hace con las exportaciones? Porque si fuera con las importaciones, sería una mayor cantidad porque el precio es menor. Este. De hecho, no. No. Estoy usando. Estoy poniendo las importaciones en términos de precios extranjeros. Para poder igualarlos para que me salga esta cantidad. Por eso. Pero si usa la importación en términos del precio extranjero, va a ser mayor porque es menor. O sea, a lo mejor lo expliqué mal. Ok. A lo mejor lo expliqué mal. Lo que quiero conseguir es el precio del arancel en Suecia. Entonces, lo que voy a hacer es igualar este punto. O sea, no igualar. ¿Cómo explicarlo? Lo que yo le digo es que o ese no es el precio o en lugar de poner importación, debería poner exportación. Porque lo estoy usando con exportaciones, ¿no? No. A ver, espérame, Polito. Porque no lo estoy explicando bien. Déjame hacerlo. Y luego ya. A ver si estoy haciéndolo mal o bien. Pero déjame hacerlo. Porque no lo estoy explicando bien. Muchas gracias, pero... Perfecto. Me lo mande. Yo creo que lo que quiero expresar es que en el segundo paso es par igual a uno de r asterisco. Y en el tercero, tiene referencia a una diferente función. Que cuando la mente pega el asterisco, empiezan los dos conmigo. No, déjame dejarlo así. Déjame dejarlo así. Muchas gracias, Cabo. Sí, muchas gracias, Polito. Déjame dejarlo así entonces. Ya entendí cuál era el problema. Mi mala redacción. Ok. Déjame ahorrar aquí. Sí, sí, sí. Es cierto. Ok. Entonces. Me cambio. Ok. Entonces tengo. Mim evaluado en uno más p sub a r asterisco. Y eso va a ser igual a doce menos tres que multiplica uno más p sub a r asterisco. Ok. Acuérdense. Uno más p sub a r asterisco es igual a p sub a r. Entonces de ahí lo que voy a hacer es tumbar los paréntesis. Y tengo doce menos tres, menos tres por p sub a r asterisco. Doce menos tres es nueve. Nueve menos tres por p sub a r asterisco. Ok. Ahora voy a igualar im uno más p sub a r asterisco con ex asterisco p sub a r asterisco para sacar esto. Ok. Entonces. De hecho no para sacar el precio. La cantidad todavía no. Im evaluado en uno más p sub a r asterisco igual a ex asterisco que depende de p sub a r asterisco. Ok. Voy a sustituir. Eso es. Nueve menos tres por p sub a r asterisco igual a. Dijimos que exportaciones asterisco era quince por p sub a r asterisco menos treinta. ¿Verdad? Sí. Sí dijimos eso. Ok. Ahora sí. Álgebra de secundaria. ¿Qué hago de ahí? Leidy, escoge una persona. Hipólito, dale. ¿Qué hago de ahí? Los iguales. Y se ve un poquito más específico, por favor. Iguales las importaciones con las exportaciones del otro precio. Iguales las importaciones de uno más p a r con las exportaciones del p a r. Ah, uy, creo que te estoy pidiendo algo más sencillo. Sumas ambos lados de esta expresión por treinta y sumas ambos lados de esta expresión por tres por p sub a r asterisco. Y termino con treinta y nueve igual a dieciocho por p sub a r asterisco. Ahora, divido ambos lados por dieciocho y tengo treinta y nueve sobre dieciocho, igual a p sub a r asterisco. Y eso va a ser igual a trece entre seis. ¿A qué sale eso? Tres entre seis. Dos punto uno seis seis periodistas. Sí. Dos punto uno seis siete. Ya tenemos ese precio. ¿Ok? Ok. Ahora, este es un ataque. Pueden hacer la misma operación cambiando esta relación. ¿Verdad? Cambiándola. Cambiándola. Es decir, p sub a r es igual a p sub a r menos uno. Y hacer el mismo tipo de sustitución. Yo voy a aprovecharme de z1. Aprovechando z1. Aprovechando z1. Sacamos, sacamos p sub a r. P sub a r es igual a uno más dos punto uno seis siete. Y esto es igual a tres punto uno seis siete. P sub a r. Déjenme también lo hago de esta manera. Déjenme borrar aquí. Y le doy con el plomo negro. Borro, 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 borro. P sub a r es igual a. Trece sextos más seis sextos. Diecinueve sextos. Tres punto uno seis siete. P sub a r. Ahí sacamos. Ahora, me piden ejercicios extra. Aquí hay un ejercicio extra. Ejercicio. Extra. Lleven a cabo. Lleven a cabo. El ejemplo. El ejemplo. Con. Z1 prima. Que va a ser lo siguiente. P sub a r asterisco. Es igual a. P sub a r. Menos uno. Z1 prima. Les deben salir los mismos pesos. Deben salir los mismos. Ok. Ok. Mande. Ya habíamos sacado el precio del libre intercambio. Sí, ¿verdad? No recuerdo. Creo que no. Muchas gracias, Paulito. Ok. Entonces. Déjenme terminar este ejemplo con las cantidades. Y luego hacemos el del libre intercambio. Muchas gracias, Paulito. Me emocioné. Quería llegar a eso antes. Ok. Entonces. Ejemplo. Ah, sí. Lo sacamos. Ah, sí. Ok. Y la cantidad era dos puntos. Era cinco, ¿verdad? Ah, muy cierto. Ok. Entonces se me olvidó que se me olvidó. Ok. Muy bien. Entonces. Qué bueno. Ejemplo 1B. Ejemplo. Ejemplo 1B. Calcula. Importaciones. Importaciones. Y exportaciones. Y exportaciones. Ok. Entonces. ¿Cómo le hago? Esto es fácil. Pero no así toquemos con un examen final. Pueden revolver. Entonces tengan cuidado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Paloma escoge una persona. Una persona que nunca se confunde. ¿Cómo le hago? Carlos. Carlos, dale. Muy bien. Esto es lo que me tiene que valorar el precio que se cambia de cada uno en su perspectiva. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Y evaluado en P sub a R. Eso es 12 menos 3 por P sub a R. Es igual a 12 menos 3 que multiplica 19 sobre 6. Ok. ¿Sí lo hice bien? Sí. Sí lo hice bien. Ok. Entonces. Carlos. Este. 3 que multiplica 19 sobre 6. Trata de hacerlo sin calculadora. Ok. Pues sería 19 sobre 2. 9.5. Muy bien. 5, 3 puntos. 2.5. Sí. 12 menos 9.5 igual a 2.5. Estas son importaciones. Y evaluado en P sub a R. Ahora, déjenme borrar aquí. Y cambiamos aquí. Déjenme borrar. Borrar. Para que vean cómo funciona la memoria. ¿Cuándo hicimos el ejemplo del libro intercambio? En la lección pasada, ¿verdad? Ahorita. Ahorita. Y se me olvidó que lo habíamos hecho. Entonces, por si un profesor los regaña porque no se acuerdan de algo del año pasado. Acuérdense. La memoria. A nosotros también nos falla. Ex. O mejor, pregúntale el cumpleaños de su esposa. Ella siempre los hace enojar. ¿Por qué no te acuerdas de ese concepto? ¿Cuándo cumpleaños tu señora? Y luego ella se enoja. Ok. Ex asterisco o luego en P sub a R asterisco. ¿Qué era? Siempre se me olvidaba. 15 por P sub a R asterisco menos 30. Esto es 15 que multiplica 13 sobre 6. 13 sobre 6 menos 30. Ex asterisco. Evaluado en P sub a R asterisco. Ok. Dale, por favor, Carlos. Escoge una persona. Miguel. Miguel. ¿Cómo le hago ello? Trata de hacerlo sin calculadora. A ver qué sale. 15 sobre 6 es lo mismo. ¿Qué? 5 sobre 2. 5 sobre 2 o 2.5. Entonces, 2.5 por 13 menos 30. Ok. 2.5 por 13, ¿cuánto sería? O 5 sobre 2 por... 5 por 13 es 65. 32.5. 32.5. Menos 30. Y eso sale a 2.5. Hay alguna pregunta acerca del procedimiento. Lo complicado es acordarse de la historia, del proceso. Pero en sí, las matemáticas son muy sencillas. Entonces, si les fue mal en el segundo parcial o en el primero, voy a incluir uno de estos ejercicios para que se puedan recuperar. Es la esperanza que yo tenga. Ok, entonces, aquí terminamos. Nos vemos el martes en línea. Muchísimas gracias. Y ahorita nos vemos en Historia del Pensamiento Económico. ¿El martes? ¿Presentamos? No. ¿Presentamos? No. El martes pasado presentaste como eso. Este martes presentaste. Gracias a ustedes. Pero podremos venir a... Ah, no, el examen va a ser en la tarde. Pueden venir. A mí no me molesta. El examen va a ser a los tres. Ok. La primera es... Ah, estos, en general, tienen la mitad de la toma de eso. Claro, se están en los dos, pero yo no diría que la mitad. Ok. Ya, pero quería decir, ¿por qué están teniendo? Estos no son timéticos. Y eso va a afectar la carga fiscal del arancel. El otro día va a decir, sí, yo lo he estado viendo con la excelencia. Sí. Y entonces estaba preguntándome, ¿por qué en las exportaciones e importaciones de excedente? Porque, pues, es contigo, las exportaciones e importaciones, pues, lo cojan aquí. Y me creció una duda. Y aquí tenemos la oferta y la demanda del Estado de Venezuela. Ajá. Sí, pues, están en diferentes fuerzas de equilibrio que genera ineficiencia. Ajá. Y eso. Pero si usted le agregaba el impuesto, la disminuía en realidad, aquí disminuía la eficiencia y aquí la aumentaba. Es posiblemente. Es lo que estaba pasando. Y entonces yo me preguntaba a mí mismo una pregunta toda. ¿Puedes añadir el impuesto suficiente para reducir la eficiencia aquí y aquí? Y aumentarla. Y aquí va a estar aumentado, pero en los mercados, en autarquía, ¿dónde está? No sé. Y nunca me había puesto a pensar en eso. Lo que sí me había puesto a pensar es que, sí, si Letonia le puede pasar la mayor parte de la carga fiscal a Suecia, el gobierno letonés va a tener un incentivo muy grande de poner el arancel. De hecho, es verdad, lo que iba. Como estaba viendo que esto no es simétrico, entonces los boletos acá no van a ser simétricos. Entonces, si aquí la quitas, aquí sí vas a tener. Pero si aquí la quitas, con un impuesto que vivas, aquí también, aquí sí vas a tener. O con un subsidio a la exportación. No va a ser. No, es imposible que las dos lo quites, pero sí puedes hacer un impuesto lo recientemente grande, o un subsidio lo recientemente grande, para que a ti te reduzca toda la ineficiencia en tu mercado autárquico, pero desalineadas todo a otro país. Sí. También de que en un país, creo que era Letonia. No le hagas a un país como Rusia. No, porque a ti madre. El que pagaba la ineficiencia por el impuesto, el que pagaba la mayor parte de carga fiscal, aquí eran los productores, creo, y acá eran los consumidores. Sí, ahora, vamos a ver esto también con efecto neto, los cambios en los excedentes del productor y del consumidor. Eso es la próxima clase, cuando entremos a examinar el impacto del bienestar que tiene el arancel. Y como problema extra, yo me voy a concentrar en Letonia, pero como ejercicio extra, puedes calcular el efecto neto en Suecia. Y el efecto neto puede ser positivo, para Letonia o para Suecia, no lo sé. O sea, eso hay que verlo con un caso específico. Pero sí sería muy interesante. O sea, no es sorpresa. Si en Letonia el efecto neto es positivo, el gobierno de Letonia es con más ganas, va a poner el arancel. Si el efecto neto en Suecia es positivo por cualquier razón, los suecos se van a dejar imponer el arancel. Bueno, y en la vida real, si uno pone un arancel, el otro gobierno, ¿cómo responde con otro arancel a otro punto? Depende del país. Si eres China, por ejemplo, sí puedes pelear. ¿Qué hace China? China hace algo así. O sea, hizo eso cuando empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China con Trump. Hizo algo así. México también le declaró guerra comercial a Estados Unidos por, no recuerdo el motivo. Una guerra comercial no es una muy buena idea. Los consumidores en ambos países pierden. Pero si en la vida, en casos reales, cuando le pones un arancel a un país, si el país es como Japón, o China, o Brasil, el país puede decir poner aranceles a tus bienes. O sea, es lo que puede, puede hacer. Pueden ser otras cosas, ¿verdad? Pero puede hacer eso. ¿Y el tema que no protege de eso? O sea, ¿cuáles son los condiciones del tema? No lo he leído, no sé. Lo que sí sé es que algo debió haber cambiado. Creo que una condición del tema es que los salarios en México tenían que aumentar. Y que las condiciones laborales tenían que mejorar, traducción, que los costos de producción aumenten. Pero hasta ahí, hasta ahí es lo que está del tema. Pero algo tuvo que cambiar, si no, no se hubiera. ¿Aumentar cómo? ¿Subiendo salario mínimo o cómo era? No sé si el salario mínimo, pero el salario, por ejemplo, en el sector de la maquiladora, tenía que aumentar. ¿Pero por control gubernamental o cómo? Creo que sí, pues es la única. Creo que sí. Ok, déjenme votar. Gracias. 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 Gracias.